La Unión África Ceutí y el Sporting Atlético se jugarán este domingo a partir de las 7 y cuarto de la tarde en el Pabellón de la Libertad el título de campeón de la Copa Autonómica de Tercera División de Fútbol Sala, primero en juego de la temporada oficial. Ambos conjuntos llegan a la cita después de solventar por idéntico resultado de 2 a 1 sus respectivas semifinales. Los unionistas vencieron a la agrupación deportiva Ceuta y los sportingistas hicieron lo propio ante el Polillas Ceuta. Se jugará a reloj parado con dos tiempos de 20 minutos cada uno. Si al final de los 40 minutos el resultado fuese de empate, se disputará una prórroga de 6 minutos dividida en dos tiempos de 3 y si persistiesen las tablas en el marcador, se resolverá con los lanzamientos de penaltis. A la conclusión de la final se procederá a la entrega de trofeos para campeón y subcampeón.